Y por un problema gastrointestinal, entonces no lo hemos podido traer a él hasta que se recupere. La principal novedad del viaje de Oriente Petrolero rumbo a Paraguay para jugar frente a Guaraní hoy a partir de las 6 de la tarde con 15 minutos fue la ausencia del delantero Alcides Peña. El cuerpo médico señaló que el jugador se encuentra con problemas gastrointestinales. Empezó con vómito y diarrea, que es lo que está dando ahora, ¿no? Últimamente en cualquier momento uno agarra esas infecciones. De no haber mayores complicaciones, Brito estaría en la portería, Zabala, Montero, Hoyos, Brau, Bejarano en defensa, Azogue, Mojica, Alves, Zani en la mitad de la cancha. Arriba el único delantero será Danilo Ezequiel Carando. Sí, por supuesto, es el debut de una Copa Internacional, es muy importante. El equipo está bien preparado, ha entrenado muy bien, está con las perspectivas, la esperanza y las ganas de poder conseguir un buen resultado. El presidente Miguel Ángel Antelo, que viajó con una delegación, brindó total respaldo al debut refinero. Nosotros confiamos en este plantel y ojalá, también a veces en el fútbol se necesita un ingrediente que es un poquito de suerte, pero estamos confiados en este plantel.